El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes firmó un acuerdo de cooperación institucional con la Universidad del Desarrollo Profesional, acuerdo firmado por el director de Infoculta Alejandro Recinas y la directora de UNIDEP, Cintia Villa Quintero, entre los compromisos del convenio destaca el desarrollo académico de extensión a favor de la comunidad, tendiente a brindar programas de arte, de cultura, cursos y otros servicios. Es un paso importante, verdad, porque una institución como Infoculta debe procurar los mecanismos para tener una constante comunicación y sobre todo abrir espacios de participación, propiciar esos espacios para que Infoculta pueda llegar a la comunidad y qué mejor hacerlo a través de instituciones con gran relevancia en nuestra ciudad como es UNIDEP, pero también dentro de las actividades de promoción, el que puedan venir estudiantes de las distintas universidades o instituciones educativas a participar con nosotros en los diferentes talleres, el poder tener espacios donde nuestros representativos, nuestros grupos artísticos, como Ballet Folclórico Municipal, Estudiantina, Mariachi, por mencionar algunos, puedan ir a esas escuelas y poder exponer un poco de lo que aquí se hace cotidianamente. Creo que este es un convenio que nos permite tanto a Infoculta como a UNIDEP estrechar esos lazos de colaboración en los que también entendemos que la comunidad estudiantil de Ternogales puede y tiene derecho a venir con nosotros. Hemos logrado hacer convenios de colaboración con Unison, con Covash, con CETI 128, con UVM, por mencionar algunas instituciones de nuestra localidad. Por la necesidad que hemos mirado en los alumnos de querer expresarse, muchas veces, gracias a Dios le comentaba al director, tenemos una gran diversidad de carreras en la institución, esto provee de la necesidad que ellos tienen de demostrarse frente a los demás, si bien somos una escuela que es particular o privada, estamos regidos igualmente por la Secretaría de Educación Pública, entonces este tipo de actividades hace que los alumnos estén inmersos en estas actividades. Nosotros, estoy segura que esta fusión que estamos creando de nosotros proveerles toda la educación, todos los aspectos educativos y ellos, cultura y arte para ellos, estoy muy segura y muy consciente de que esto va a ser muy benéfico para los alumnos. Gracias. Gracias.